La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y también en nuestros tiempos, también la Iglesia es perseguida de muchas maneras De muchas maneras incluso nosotros aquí en La Rioja, la diocesis de La Rioja, hemos tenido mártires Tenemos esos cuatro mártires riojanos, esos beatos, que también han sido perseguidos En la época tan oscura y tan triste y dolorosa de nuestra historia en la Argentina Pero siempre que la Iglesia es perseguida, allí florece y da vida el Evangelio Por eso esta situación de la persecución da a los cristianos la oportunidad de anunciar a Jesucristo De proclamarlo, e incluso el Señor dice en el texto que cuando sean perseguidos Y cuando sean llevados ante tribunales, jueces, gobernantes No deben ni siquiera preparar el discurso de defensa Porque yo mismo les daré una elocuencia que nadie podrá contradecirla Entonces, esta expresión está indicando que el Señor está con nosotros Así que, ¿quién de nosotros alguna vez nos sufrió una persecución, una burla, un rechazo? Ah, pero vos sos cristiano, ah, pero vos... Y entonces, como sufriendo el desprecio, el rechazo, la burla, la discriminación Y eso ha sido así, y seguirá así ¿Por qué? Porque el cristiano, sabemos ustedes, están en el mundo, pero no son del mundo Le decía Jesús a sus discípulos En el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, desde el versículo 10 en adelante hasta el 19 Sucede esta situación, que acabo de decirle Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría Que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos Y por sus parientes y amigos, y muchos de ustedes los matarán Serán odiados por todos a causa de mi nombre Y acá viene la clave de todo esto Así que la persecución no solo viene del exterior, de afuera De gobernantes, autoridades Sino también incluso hasta del interior Padres, amigos, parientes Pero, y acá viene, ¿qué es lo que hará provocar la salvación en ellos? Dice, serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabez Gracias a la constancia salvarán sus vidas Y eso es entonces lo que hoy el Evangelio nos invita Que como cristianos debemos mantenernos constantes En esta persecución, de no bajar los brazos, no desanimarse No desalentarse ante las pruebas y persecuciones Que a veces debemos sufrir a causa del Evangelio de Jesús Porque siempre la verdad triunfa El bien es más importante que el mal, que el odio y que la muerte Eso es lo que nos enseñó el Señor Y eso como cristianos debemos vivir Que Dios te bendiga y te acompañe Y te dé fuerza en esta lucha por seguir anunciando el Evangelio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y adelante Amén y adelante